Hola chicos, espero estén muy bien. Nuestro objetivo de hoy es ver que el principio del buen orden implica el principio de inducción matemática. Antes de ver eso necesitamos ponernos meditativos y recordar qué dice cada uno de estos dos principios. Y bueno, aquí les traigo el principio del buen orden que dice que todo su conjunto no vacío de los naturales tiene un elemento mínimo. Y aquí viene el principio de inducción matemática que dice que si tenemos un conjunto A contenido en los naturales, tal que el 1 pertenece a A y además para cada elemento N tienes que N más 1 también pertenece a A, entonces A es el conjunto de los números naturales. Y ahora sí vamos a proceder a demostrar que el principio del buen orden implica el principio de inducción matemática. Como lo que queremos es verificar que el principio de inducción se cumple, vamos a empezar por considerarnos un conjunto A que contenga al 1 y que cuando N esté en el conjunto A también N más 1 va a estar en el conjunto A. Y nuestro objetivo chicos va a ser verificar, bueno, obtener que el conjunto A coincide con el de los números naturales. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con el principio del buen orden. Y ahora sí vamos a hacer la demostración. Sea A un subconjunto de los naturales tal que el 1 pertenece a A y para cada N en A se cumple que N más 1 también es un elemento de A. Entonces ahora tenemos dos casos. El primero es que A pues sea igual a los números naturales. En este caso pues ya habríamos terminado porque justamente es nuestro objetivo ver que A es el conjunto de los números naturales. Entonces pues vamos a ver qué pasa en el caso en el que A sea diferente de los números naturales. Entonces si A es diferente de los naturales, ¿qué vamos a tener? Pues que cuando consideremos el conjunto C que sean los naturales menos el conjunto A, esto va a ser diferente del conjunto vacío. Y además pues bueno, como estoy empezando de los naturales y quitándole algo, esto también va a ser un subconjunto de los números naturales. Así que entonces C pues cumple las condiciones para poder aplicar el principio del buen orden. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Pues que por el principio del buen orden existe un elemento mínimo en C, es decir, existe M en C tal que es el mínimo, es decir, M es menor o igual que todos los otros elementos de C. Una observación clara es que el elemento M tiene que ser diferente de 1, porque como habíamos dicho el 1 existe en A y definimos a C para ser los naturales que no están en A. Entonces como M es el elemento mínimo, lo que vamos a tener es que M menos 1 pues ya no puede pertenecer a C. Y esto nos deja con que M menos 1 es un número natural, porque M dijimos es mayor que 1, cuando le resto 1 pues tiene que ser mayor que 0, por lo tanto esto de aquí es un número natural que no está en C. Entonces ¿dónde va a vivir? Pues va a vivir en A. Acuérdense chicos, que nosotros definimos al conjunto C para ser los naturales que no están en A y por lo mismo el conjunto A son los naturales que no están en C. Y ahora nos ha llegado el momento de utilizar la otra propiedad que cumple el conjunto A. Es decir, que si tenemos un número natural en A, pues también el que sigue va a estar en A. Utilizando esta parte con este numerito de aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Pues lo que obtenemos es que M menos 1 más 1 existe en A. Pero ¿quién es M menos 1 más 1? Pues es justamente M. Entonces acabamos de obtener que M es un elemento de A. Y esto no se puede. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que M está en C, que es el complemento de A. Así que aquí tenemos una tremenda contradicción. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que acabamos de hacer, todo esto de aquí, es un caso imposible. Así que poniendo las cartas sobre la mesa, ¿qué es lo que pasó? Empezamos con un conjunto que cumplió las hipótesis del principio de inducción, estas dos de aquí, y luego separamos en dos casos, el caso en el que A fueran los naturales y el caso en el que A no fueran los naturales. Y lo que obtuvimos es que este segundo caso es imposible. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa, chicos? Que siempre se tiene que cumplir el caso 1. Es decir, que el conjunto A tiene que ser el conjunto de los números naturales. Lo cual termina nuestra demostración, porque acuérdense, chicos, este era nuestro objetivo. Concluir que A es el conjunto de los números naturales. Así que no nos queda otra opción más que hacer nuestro cuadrito de final de demostración y ponernos muy felices. La verdad es que a mí me encanta esta demostración y espero que a ustedes también les haya gustado el video. ¡Nos vemos!